Esa chica que pasó, esa chica me miro enamorada, enamorada. Esa chica que pasó, esa chica me miro ilusionada, ilusionada. Esa chica que pasó, esa chica me miro enamorada, enamorada. Esa chica que pasó, esa chica me miro ilusionada, ilusionada, enamorada. Oh, 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 enamorada. Oh, 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 enamorada. Esa chica que pasó, esa chica me miro enamorada. Esa chica que pasó, esa chica me miro ilusionada, ilusionada. Enamorada, enamorada, ilusionada, ilusionada. Enamorada, enamorada, ilusionada, ilusionada. Llámame, llámame, llámame y baby mírame, mírame, oh yeah. Llámame, llámame, llámame y baby mírame, mírame, oh yeah. Llámame, 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 oh yeah. Llámame, llámame y baby mírame, mírame. Mírame, mírame, oh yeah Llámame, llámame, llámame y baby Mírame, mírame, oh yeah Llámame, llámame, mírame, oh yeah Enamorada, enamorada Ilusionada, ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica que pasó, esa chica me miró ilusionada Ilusionada, enamorada Oh oh oh, ilusionada Oh oh oh, enamorada Oh oh oh, ilusionada Oh oh oh, enamorada Enamorada, ilusionada Ilusionada, enamorada Enamorada, ilusionada Ilusionada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.